El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, supervisó la construcción del nuevo puente sobre el río Jiboa, el cual tendrá cuatro carriles y forma parte de la ampliación de la carretera litoral, en el tramo que comprende del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Anulfo Romero al municipio de Zacatecoluca, proyecto que se ejecuta con fondos de Fomilenio. Es un proyecto que tiene un costo estimado de aproximadamente 71 millones de dólares. Comenzó el proceso a finales de enero del presente año y está programado para ser ejecutado en 24 meses. Esta obra se enlaza con otra cantidad de obras que todos los salvadoreños estamos viendo en todo el territorio nacional. Para el vicepresidente de la República, este proyecto va a dinamizar todas las actividades de la zona costera del país. Esta obra no solo va a impactar en el empleo, no solo va a impactar en mejorar la dinámica social de toda la región, sino también va a impactar en la mejora de calidad de vida de las comunidades. Según se dijo, con estas construcciones se generarán alrededor de unos 500 empleos, entre directos e indirectos. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.